Gracias por ver el video. Una de las cosas que me preocupan, he vivido, de alguna manera estamos viviendo todo, absolutamente en el marco de lo que se ha dicho hasta ahora, pero en algún caso con ciertas contradicciones. Por ejemplo, se habla y se dice de la ciencia que fabrica sus relatos, pero nadie dice, nadie habla de la banalización de la ciencia por parte de aquellos a los cuales la ciencia no le conviene, cosa que también fue mencionada por las personas anteriores. Luego, yo me propuse en esta pequeña exposición simplemente analizar la base de la cosa. Ustedes tienen una base ética, pero vean Louis y luego lo digo. ¿Cómo se hace ciencia? ¿Cómo se transmite la ciencia? ¿Cómo se comunica la ciencia? Hay algunas cuestiones que son muy importantes para poder hacer ciencia, hay muchas, ¿no es cierto? En realidad hay algunas que son bases, bases. La primera es decir la verdad. Si uno no dice la verdad, si uno no dice la verdad, está analizando la ciencia. Lamentablemente, más de una vez que habla de alguien que hace ciencia, resulta que no dice la verdad. Luego puede estar haciendo cualquier tipo de investigación, puede ser interesante, pero no es ciencia. Y otra cosa necesita el que hace ciencia, necesita ser objetivo. Como una enfermera, como un médico que tiene que analizar al paciente, no puede estar poniendo de sí su subjetividad. Tiene que tratar de ser. Y por último, tiene que tener una mente muy abierta. Muy abierta y ser capaz de ver más allá del problema. ¿Sí? Yo puse este ejemplo, que a lo mejor ustedes reconocen, o no reconocen, de personas que en algún momento de su vida fueron de mente muy abierta, nada obcecados, y dieron vuelta el mundo. El primero, por si no lo reconocen, el Charles Darwin, el que sigue es el Mahatma Gandhi, que liberó a la India de los ingleses, y el tercero, un hombre que, sobre el final de su vida, o si ustedes quieren, ya crecido, se dio cuenta de que tenía que abrir su mente para poder salvar a su país. Ahora bien, si yo quiero comunicar ciencia, con esto basta para ser ciencia. En realidad, no hace falta mucho más. Si yo quiero comunicar ciencia y el cambio, yo tengo que tener otros requisitos, otras características. Por ejemplo, ser independiente, independiente en forma total de poderes, de mi misma capacidad de ocultar las cosas, no orgulloso, no soberbo, simplemente independiente. Por otro lado, debo ser eficiente, tan eficiente como los personajes que tienen en pantalla, que conocen su trabajo y lo saben llevar adelante. Tienen que ser didácticos, cosa que todos queremos y pocos lo logramos, de ser. Yo quisiera ser didáctico y a veces lo lo logro. Por eso elegí a un maestro rural que tiene que verse da con chicos y con grandes, todos al mismo tiempo, que tienen que enseñarles a todos lo básico. O una persona que tiene que manejar discapacitados, que tiene que ser muy didáctico para llevar eso adelante. Y finalmente, un comunicador de la ciencia tiene que ser comprometido. ¿Con quién? Con la gente a la cual va a transmitir su mensaje y con el mensaje mismo. Tiene que tener una seriedad, pero al mismo tiempo, el compromiso con eso. En resumen, para ser ciencia basta con decir la verdad, ser objetivo y tener una mente abierta. Pero para comunicar la ciencia, siendo científico o no. Además, se necesita ser independiente. Se necesita ser eficientes, dirácticos y comprometidos. Yo, este era en breve el mensaje que quería plantarles. Y por supuesto, casos particulares, podemos charlar, o de cada uno de estos puntos podemos charlar con nuestra identidad. Muchas gracias. ¡Gracias!